Bitcoin, la famosa moneda virtual, el dinero digital, la criptomoneda que ha hecho millonarios a algunos pero que también ha hecho perder dineros a otros. Hoy vamos a hablar de 5 personas que casualmente de la noche a la mañana se hicieron millonarios gracias a ella. Bienvenidos a este video e iniciamos con el top. Número 5. Charles Rem. Comenzó su carrera como inversor de Bitcoin a finales del año 2011 cuando apenas era un estudiante universitario. Pero poco tiempo después la empresa en la que invertía sus Bitcoins terminó cerrando y perdió todo su dinero. Sin embargo logró tener un amigo Gareth Belson quien conoció de manera online por internet. Compartían la misma frustración del tiempo que se tardaba en comprar y vender Bitcoins en los exchanges o casas de cambio. Por lo que crearon una empresa que se llamaba BitInstant, una plataforma sencilla para agilizar estas operaciones de compra y venta. Teniendo 22 años, alcanzó a lograr medio millón de dólares en ganancias. Sin embargo, en su auge y en su apogeo, uno de sus clientes que utilizaba su plataforma BitInstant para revender los Bitcoins que compraba en Silk Road, una tienda online de productos ilegales en la Deep Web, Charles Rem terminó en prisión durante todo un año perdiendo gran parte de su fortuna en los honorarios de sus abogados. Pero a pesar de todo esto que le ocurrió, logró aumentar su riqueza hasta 45 millones de dólares. Todo por invertir en Bitcoin. Finalmente vendía su Bitcoin para comprar bienes raíces, argumentando que en algún momento quizás Bitcoin llegaría a cero. Número 4. Christopher Koch. A este se le nombra como el millonario accidental. En el año 2009, Koch terminaba su tesis de maestría centrada en la tecnología de la encriptación. Estudiaba, devoraba libros y mientras realizaba su tesis como tal, encontró una nueva moda, una nueva moneda llamada Bitcoin. Asombrado por el concepto de cifrado subyacente y las posibilidades asociadas, decidió gastar un poco de su dinero, 26 dólares, para comprar algo de esta moneda, algo de Bitcoin. Cuatro años después, se acordó en 2013 por medios de comunicación y por el auge que estaba teniendo esta moneda, que había comprado 5 mil Bitcoins con tan solo 26 dólares. Así que se dio a la tarea de buscar el tesoro perdido. Después de un esfuerzo por encontrar el tesoro perdido, se dio cuenta que poseía 886 mil dólares en Bitcoin. Ya que en esos tiempos, en el año 2009, cada Bitcoin costaba tan solo centavos de dólar. 3. El famoso 50 Cent Este rapero estadounidense aumentó su fortuna sin darse cuenta. En el año 2014, recauda Bitcoin como medio de pago en su álbum Animal Ambition. Desafortunadamente, este álbum fue todo un fracaso. Pero fue todo un éxito la recaudación de más de 700 Bitcoins, que en esos momentos eran alrededor de 400 mil dólares. Hoy en día, esos 700 Bitcoins que recibió son 8 millones de dólares. Lo mejor es que 50 Cent se había olvidado de este dinero y luego se dio cuenta que poseía esta fortuna. 2. Eric Fickman Es uno de los más sonados, de los más controversiales, de los que suenan por internet y por medios de comunicación. Tan solo siendo un niño, invirtió mil dólares que no eran de él, que su abuela le prestó y todos los invirtió en Bitcoin en el año 2014. Se cruzó con Bitcoin cuando estaba en una marcha en contra de Wall Street. Le dijo a sus padres que si lograba un millón de dólares en ganancias antes de los 18, no iría a la universidad. Pues así fue. Gracias a su inversión, logró una fortuna de más de 1.5 millones de dólares. Y escuchen una de las frases de él, si no te haces millonario en los próximos 10 años, será por tu propia culpa. 1. Y el más grande millonario de Bitcoin Satoshi Nakamoto Así es, no se sabe si es un grupo de personas o si es una persona como tal, pero posee un patrimonio de más de 980 mil bitcoins, una fortuna de más de 6 mil millones de dólares, que antiguamente incluso era más. Pero esto lo ubica en una de las personas no solo más ricas en criptomonedas, sino también uno de los hombres más millonarios del mundo. Cuando creó el Bitcoin, no costaba nada. Guardó 980 mil y hoy cuestan más de 11 mil dólares cada Bitcoin. ¡Gracias por ver el video!